Te entrego la batuta de la orquesta, que sigan los éxitos y que Dios te bendiga. Gracias papá, amén. Maestro Andy, bienvenido, bienvenido a este canal Historia de Canciones. El maestro Andy es percusionista, cantante y el hijo del gran Cheche Mendoza, el maestro José Rafael Mendoza Ferrer. Maestro, bienvenido. Oye Francisco, gracias mi hermano, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, un honor estar aquí contigo esta tarde y poder hablar un poco de esa trayectoria y de mi padre, que es tan orgulloso de haberlo tenido como padre aquí, el padre terrenal. Maestro Andy, yo creo que el maestro Cheche Mendoza pues no necesita contexto. Yo solamente creo que coloco una canción y sabemos de quién estamos hablando. Así mismo es mi hermanito, sí. Yo sé que Colombia es uno de los países que más ha apoyado la música de mi padre espectacularmente. Fue algo increíble, fue en los años 70, pero como al 72 en adelante todavía pues. Sí, claro, fue toda la década de los 70 que fue muy prolija en el EP para los satélites. Maestro, hablemos un poco sobre su niñez. ¿Cómo fue crecer al lado del maestro Cheche? Oye, imagínate tú mi hermano. Bueno, yo en la música desde que estaba en la barriga mi mamá. Este, ya ella crecía creciendo en esa rumba, porque yo nací en el año 73 y ya en el año 72 mi papá ya estaba allá, hizo su primera gira a Santo Domingo, a República Dominicana. Yo estaba pegado a un tema pensando en ti, el disco siempre en Orbital. En esa misma época, esa misma fecha, estaba también entrando a Colombia, también ese disco. Lo único que en Colombia entró con el disco, con el nombre de Cheche Mendoza y su conjunto. Sí, señor, porque acá teníamos otra agrupación con ese nombre, entonces fue muy inconveniente en ese momento. Es que esa canción, Maestro, bueno, ya tendremos oportunidad más adelante de hablar un poco de ella y comentarle muchas cosas al respecto, pero quisiera de pronto preguntarle, ¿había alguna posibilidad de que usted no fuera músico? Oye, vale, no, 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 de ninguna manera, o sea, nunca me incliné hacia más tarde que ofrece la música. Es que mi papá, imagínate, ya yo desde niño, seis añitos, tres añitos, yo andaba con él para arriba y para abajo y él me ponía a tocar percusión y me ponía a hacer la clave y me, bueno, imagínate. Y bueno, y para todos lados donde íbamos, era por la orquesta, pues, crecí, este, bueno, escuchando a Mauricio Conde, a Orlando Guatuzzi, a Rodrigo Mendoza, a Ildemaro, a Cheo Mijari, a Henry Fernández, todos los cantantes íconos, pues, que pasaron por la orquesta. Entonces, te podrás imaginar. Claro, Maestro, ¿y cuántos, cuántos hermanos fueron ustedes? Nosotros fuimos tres hermanos del matrimonio de mi papá, con mi mamá. Tenemos un hermano fuera del matrimonio, que es mi hermanito Ender, más o menos de mi misma edad, pero él no se crió con nosotros y él no es músico, pues, no tiene nada que ver con la música. Este, él vive fuera de Caracas, yo, Margarita, este, siempre estamos en contacto, pero del matrimonio de mi mamá, fuimos tres, pero una hermanita de nosotros, bueno, falleció cuando tenía 20 añitos, que, bueno, fue un golpe muy duro para, para la familia, para mi papá, bueno, era su primera hija. Este, es muy, muy fuerte para él, pero, este, no se inclinó nunca tampoco a la música. Mi hermanita no, 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 no tocaba ningún instrumento, ni cantaba, nada. Este, y mi otra hermana, que fue la, la, la que venía después de ella, tampoco. Entonces, eh, él me tiró, me cuenta, que, él siempre estaba como que quería su hijo varón, su hijo varón, su hijo varón, su hijo varón, y bueno, él salí yo, pero después, bastante rato después, en el año ya 73. O sea, no se fue el menor. Sí, 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 yo soy el menor. Entonces, es cuando él dice, bueno, imagínate, llegó mi bendición, pues, entonces, él siempre echaba el cuento de que, de que cuando yo nazco, él dice, nada, este, este, el que se haga con una orqueta, este, este, el músico, y tal, y bueno, mira, de verdad que sí, vale, gracias a Dios, fue así, y bueno, Dios nos bendijo a todos, porque, este, yo para él, y él para mí, pues, imagínate, yo, tanto cañino, la pasamos, pero que siempre, yo siempre, con él en la mano, aprendiendo, gracias a Dios. Maestro, es muy difícil, obviamente, para, 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 el músico, para, para la persona que se dedica a la carrera musical, compartir esos momentos familiares, normalmente, Navidad, hay muchos toques, normalmente, eh, se mantiene mucho por fuera, en giras, eh, ¿cómo fue ese tema, en esos primeros años? Además, que usted nacen, sí, hombre, perdón, maestro, la roja, se me va a hacer, cuando usted nació en el 63, cuando, eh, estuvo una de las producciones, de las mejores, saltando al muro. Así es, así es, sí, este, no, bueno, esa fecha, uno se acostumbra, es que muy pocas veces, la pasa uno en casa, con familia, pues, la familia, este, uno se acostumbra, sí, no se acostumbra a pasarla en, en diferentes partes del mundo, en diferentes fiestas, diferentes caras, caras nuevas, este, pero bueno, siempre, gracias a Dios, uno, además, uno siempre anda con su equipo de trabajo, por lo menos, a mí me tocaba con mi papá, gracias a Dios, siempre tenía mi papá ahí, a mi lado, y bueno, la pasaba con él, este, pero, pero, chévere, es verdad que, cuando uno está haciendo lo que a uno le gusta, uno pasa esos días, igual, de felicidad, y de armonía, y tocando, y bueno, sabroso, pues, y la pasamos muy bien, es verdad que sí. Andy, sé que, el maestro, tocaba el cuatro por, por su abuelo, sí, desde muy pequeño, también, sí, ¿cómo fueron esos inicios del maestro, Cheche? Bueno, imagínate, vale, mi papá en Maracaibo, sí, mi abuelo tocaba muy bien el cuatro, y cantaba muy bien, mi abuelo cantaba muy bonito, era, era, este, muy afinado, eso lo escuchábamos en la casa cuando tocaba su cuatro y cantaba, y por ahí mi papá también se inclinó a la música, y este, mi papá, cuando, cuando él empieza en Maracaibo con la música, él empezó a cantar, más que porque, influenciado por Colombia, él empezó a cantar, este, más que todo, eh, vallenato, este, sí, este, cantaba también música de allá de Maracaibo, claro, que nosotros le decimos la música, nosotros le decimos la música gallega, ¿no?, pero es la música así, como troncal, y el señor, claro, que escribió con este, esta música de los blancos, de los máster, entonces, sí, entonces, mi papá, este, esa era como la influenciaria, y eso, cuando, cuando él hace el grupo, el sexteto de los saténites, eso fue en el año 66, este, eso es lo que él cantaba, él sabe que, él me echaba un cuento siempre, echaba un cuento siempre, de que, este, él fue policía en Maracaibo, ¿Qué? Sí, mi papá hizo, sí, mi papá hizo muchas cosas, mi papá, de verdad, que fue multifacético en muchas cosas, él fue boxeador también, este, cuando estaba joven, sí, sí, es que, entonces, eh, cuando él era, pues, él era policía, él, él andaba con muchachos de Colombia, que eran los acordeonistas, y los tocaban la caja y la cosa, que ellos pasaban, les pasaban de Maracaibo, de Colombia para acá, para Maracaibo, y, este, mi papá, en la noche, cuando entregaba guardia, se iba con ellos a tocar, y todos lados, y bueno, y armaban su muchacha y su cosa, entonces, a veces, cuando la policía los conseguía, este, a los muchachos de Colombia, sin documentación, se los llevaban presos, entonces, mi papá, lo iba a buscar, y decía, mira, tranquilo, son mis amigos, chicos, son mis músicos, vale, para que los saquearan de la calle, él siempre dice, él dice, mira, Andy, yo desde ahí, ya yo sentía un feeling muy grande con mi hermano colombiano, pues, por eso era mi hermanito, eso yo, eso nada, conmigo, y para arriba y para abajo, y bueno, y tocando, y disfrutando, y bueno, disfrutó mucho su, su música, y después, fue cuando hizo el seteto, que empezó a tocar, ya más música tropical, este estilo los másteres, usaban un órgano, y con ese órgano, y con Mauricio Conde, que era el cantante en ese momento, del grupo, Mauricio y él, eran los dos que cantaban, salen de Maracán, tenía una muy buena voz, uff, cómo no, mi hermano, cantaba muy, muy bien, yo ahorita que, Andy, ahorita que me ha hablado usted, es que su padre, tenía un, muy buena voz, pero también tenía un ojo, para los cantantes, es que por los satélites, han pasado cantantes, usted los nombró, Orlando, Castillo, Hildemar, o bueno, mi hermano, Mauricio Conde, Nalbel Monte, y siempre terminaban sacándoselos, porque eran tan buenos, eran muy buenos, y hablaban, por más platica, por lo que fuera, bueno, se los terminaban sacando, y allí quedaban, nunca, nunca su padre pensó, voy a dedicarme, yo a cantar las cosas mías, o en algún momento, lo hizo, por ejemplo, Willy Corón, cuando pasó, el tema de Héctor, nunca lo pensó, y de pronto, es que tenía muy buena voz, a mí me parece que era muy buena voz, el maestro, si grabó, Francisco, si grabó, pero, él grabó más, más música tropical, porque era su estilo, era lo que le gustaba a él, pero él si grabó una que otra salsa, y yo lo escucho, en este momento, y yo le decía, papá, ven a ver, escucha esto, chamba, como tú grabaste, todo eso, tenés que grabarlo, tú, vale, mira, tú no tenés que buscar a nadie, vale, tú eres el tipo, le decía yo, hombre, porque es que es demasiado swing, sabroso, la inspiración es bien chévere, este, todo, mi papá tenía mucho oído rítmico, porque él también tocaba tumbadora, y tocaba, tocaba su percusión, este, y tocaba muy bien, entonces, este, sí, entonces yo le decía, papá, no tenés que haber buscado a nadie, vale, tú tenés que grabar otros temas, pero bueno, él decía, bueno, mire, yo siempre le da la oportunidad también a otros, pues, eso que me estás diciendo tú, Francisco, era tanto el ojo clínico que papá tenía para los cantantes, y no solamente los cantantes, para los músicos en general, total, sí, sí, porque, este, a Oscar de León, fue la primera orquesta que canta con los satélites, claro, claro, todo el ojo clínico de los satélites, entonces mi papá quería grabarlo, pero, pero, sí, bueno, hay una cosita ahí con un monje, que era director de música de la orquesta en ese momento, y bueno, no, no se le permitió, no, no, no se pusieron de acuerdo a eso, pero mi papá quería era Oscar, ¿ves? entonces, este, en ese momento, me estaba hablando Guacuzzi, imagínate, también, muy bueno, también, impresionantemente, muy buena, exactamente, y bueno, es que duraron muy poco, de las nuevas, pues, es que lo fue impresionante, el maestro, y, sí, así mismo es, pero creo que lo que me dice Sandy, es muy, 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 muy cierto, es que hay un disco, por ejemplo, que es, al calor de la cumbia, que se siente ese amor por esa canción, y la verdad, yo sé que hay muchas otras versiones, pero esa canción para mí, de los satélites, esa versión, es especial, además, porque mi padre me enseñó a amarla, mi padre, es una de sus canciones preferidas, y bueno, y que te parece el pato a la olla, no, pues, increíble, increíble, y eso está adaptando el muro, ¿no?, del 78, sí, 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 así me mueve, entonces, los arreglistas, como Carlos Guerra, uno de sus arreglistas, que era, fue el arreglitar, y el compositor de traicionera, él le decía, mi papá me cuenta, que él le decía, indio, te tengo un tema para ti, indio, le decía indio, te tengo un tema para ti, es los temas que le hacían a mi papá, porque ya, ya sabían el sabor de él, este, eran, eran tropicales, ¿bien? entonces, no hubo como que alguien que le dijera, Wani, canta salsa, vale, que tú, píritas, para salsa, ¿me entiendes? entonces, bueno, sé que hay un tema muy bonito, que, que, en cualquier momento, lo voy a promocionar, mató bastante a mí, se llama, oiganme si puedes, no sé si te lo vas a escuchar, ¿no? ¿si puedes? claro que sí, sí, claro que sí, tremendo, muy tremendo, y cantadito, muy bien también, y papá, de verdad que, sí, de verdad, bueno, no, porque era mi padre, pero, bueno, yo súper orgulloso de él, y bueno, imagínate, Andy, ¿en qué momento ya decide el maestro, hacerle como muy, ya profesionalmente el tema, estamos hablando del cesteto, los satélites del ritmo, y ya pasar a la orquesta, los satélites como tal, que, quiero, pues aquí hacer una pequeña mención, fue la primera orquesta, que tocó el Elmaison, Square Garden, o sea, cuando yo, en Viestro, dije, pero ahí no hubo melódicos, ahí no hubo billos, bueno, esto está más o menos, a la parte del tiempo, pero, pero fue el, fue uno satélite, la primera orquesta que tocó, el Elmaison, se descuadra de, sí, mi hermano, así mismo es, bueno, mi papá tuvo ese privilegio, y esa bendición de Dios, este, por ser pionero, fue la salsa también venezolana, este, mira, ellos llegaron, de, de Maracaibo, ellos dieron, muchas vueltas, por otros estados, de Venezuela, pues, ellos se atrasaron, a Bolívar, estuvieron en varios estados, pero llegaron a La Guaira, este, en La Guaira, en un estado, donde está, el aeropuerto, de Maraca, que es donde, que es un estado, del, de la, y de nosotros, de Caracas, este, en la Guaira, en el maestro, con plazo, chico, a la maraca, imagínate, ese gran maestro, José Lazo, ese gran maestro, ese es mi tío, viste, ese es mi tío, que adoro, y amo, y, ya no sé, fue lo que, tu papá me dejó ahí, de bendición, para mí, este, y me siento súper respaldado, con él, hablo con él, a cada rato, cada vez que hablo con él, le puedo mostrarle, con mi papá, claro, este, y ellas vinieron a la Guaira, Francisco, en el año, como, o sea, fue como en el, ya, pero que no se pinta, más o menos ya, y, es cuando ellos, eh, arman, empiezan a armar el grupo, de los satélites, en la orquesta, como tal, porque mi papá, le llevan a José Lazo, a Cheo Fanmar, y Cheo, le dice, mira, estoy claro, los músicos que mi papá cargaba, eran músicos, con órganos, mi tío Topo, Eustoquio Ferrer, que tú nombraste, la otra vez que me dijiste, Eustoquio Ferrer, mi tío, este, Topo, le decíamos a nosotros, él era el conguero, de la orquesta, del grupo, pues, este, pero bueno, eran, eran músicos, más empíricos, pues, eran músicos, más de Iguataca, ¿entiendes? Entonces, y cuando llegaron, cuando llegaron a José Lazo, José Lazo, ya, le dice a mi papá, mira, que haya arreglos ya musicales, pues, yo escribo música, y necesitamos ya gente que lea, pues, que, metales, y esto, y papá, inclinado hacia la música tropical, él quería meter, una, una trompeta, y un saxofón, entonces, José Lazo le dijo, y William Mendy, que era, que es mi padrino, William Mendy, que también fue el timbalero de él de toda la vida, también desde que salió a Maracaibo, se inclinó a más, se va a saber, se dice, vamos a hacer árboles, ¿sabes? Y mi papá dijo, bueno, también vamos a hacerlo, y es cuando buscan, a un trompeta, que bueno, que estoy en contacto con él siempre también, que se llama César Fuentes, César Fuentes es un trompeta, que tuvo, tiene mucho que ver con la salsa venezolana, porque, es un maestrazo, pues, ese señor, pasó por mucha orquesta, vino a tocar, venía a tocar con Federico, con muchas cosas, mudas, pues, ese mojo, César Fuentes, se hizo, muy bien, en cantidad de pez, maestro, sí, cómo no, cómo no, César Fuentes, excelente, pues, tremendo trompeta, tremendo, pero muy, muy bueno, y César, le dice a mi papá, yo te voy a traer un trombonista, que yo estoy con él, en la escuela, de, era la escuela del ejército, con la banda del ejército, que estaba en ese momento, yo y yo, jovencito, niñito, mi papá me dice, te envían, no sé, 18 añitos, 20 añitos, algo así, un jovencito, y le trajo, nada más y nada menos, que a César Monge, al bóndiga, al bóndiga, claro que sí, exactamente, entonces, este, en lo que llega más, para hacer una cápita, es, también fundador, de lo que sería después, la dimensión latina, con los cabalos, así mismo es, así mismo es, de ahí nace, la dimensión latina, entonces, qué pasa, que ellos empezaron, empezaron a hacer su arreglo, José Lazo empezó a traer, y el primer tema, que trae, Cheo, a la orquesta, fue pensando, lo ensayaron, y lo tocaban, lo tocaban ahí, empezaron a tocar en un sitio, en, en, en Caracas, y así fueron a Caracas, que se llamaba, en el Rosales, se llamaba La Distinción, que en ese sitio, era la única orquesta de salsa, que tocaba en ese momento, en Caracas, porque no había más sitio, ni había más orquesta de salsa, en ese momento, que estuviesen fijado, en un sitio, y bueno, y ahí pasaban, muchísimos cantantes, por ahí pasaba Dimas, mi papá me cuenta, que pasaba Dimas Pedrosa, pasaba Guatuzzi, este, todos los cantantes, que andaban por ahí, pasaban por ahí, y ahí, y mi papá nos montaba a cantar, el mismo César Fuente, tengo la oportunidad, le dice a mi papá, porque Mauricio Conde, se regresó a Maracaibo, Mauricio Conde, es, o no era, pues ya, ya no, ya no, ya no puede ya ejercer, era profesor universitario, era profesor, de la Universidad de Ciudad Ojeda, entonces, él vive, recogió a esto, y él vive, pero está muy enfermito, vale, está muy enfermito, nosotros hicimos un concierto, hace unos años atrás, en Maracaibo, este, que lo hicimos, alternamos con los blancos, con los máster, hicimos una cosa, y ven, chévere, un aniversario de la orquesta, por cierto, y él fue, él fue al concierto, con su esposa, y bueno, vio la banda, que le gustó tanto, y se emocionó tanto, que él intentó, hablar con los médicos, para decir, podía cantar, y le dijeron que no podía cantar, pero es muy triste, para nosotros, porque, concha, me hubiese gustado muchísimo, porque te digo algo, Francisco, para mí, uno de los mejores cantantes, que pasó, sin, sin temor a equivocar, se llama Mauricio Conde, demasiado, y hermosa voz, bueno, mi papá me dice, que Oscar, cada vez que lo veía, y todas las que lo veía, le decía, mire, cómo está, el güero, cómo está Mauricio, pues, que, cantaba demasiado, demasiado, muy bonito, y mucho, 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 sí, no sé, bueno, Francisco, nada, pero, Andy, que, mirando, pues, las dos versiones, como usted sabrá, la dimensión, también, uso, pensando en ti, y las dos versiones, me quedo toda la vida, con la de Mauricio Conde, y la de los satélites, de verdad, hermano, por todo, pensando sobre ti, y tu linda, mujer, nunca piensas en mí, Maestro, seguimos acá, nos estaba contando, pues, sobre muchas anécdotas, de los primeros, años, de la agrupación, los satélites, y el gran maestro, Cheche Mendoza, su padre, ya hablamos un poco, de Mauricio Conde, y me contó, su situación actual, y nos fuimos hasta la Guaira, cuando se conoció, con el maestro Teo, usted me habló, hace poco, del maestro Guerra, que es de la vida, del maestro Guerra, sigue con usted, sigue siendo el manager, de la orquesta, usted dice, Manuel Guerra, o Carlos Guerra, Manuel Guerra, no, Manuel, me dijo, en el 2010, más o menos, que fue cuando hicimos el disco, los 40 aniversarios, de los satélites, me ayudó, con la producción, de ese disco, Manuel, mi amigo, hace muchísimos años, porque bueno, Manuel era, fan, fan de mi papá, de los satélites, de los satélites, de los satélites, sí, sí, es una admiración, con mi papá, muy grande, y Manuel, excelente amigo, pero no, eso fue en ese disco, nada más, que estuvo conmigo, en esa colaboración, y ya después, no, él siguió con sus cosas, y bueno, yo seguí también, por mi lado, ¿no? ¿Cómo está el maestro, usted, Jopalmá? Está bien, vale, gracias a Dios, está muy bien, está chévere, está chaboda, está bien chévere, gracias a Dios, él está, hoy, justamente, está en La Guaira, porque está viviendo, la victoria, fuera de Caracas, pero, voy a hablar con él, y está en La Guaira, pronto debo verlo, porque, eh, Cheito, cada vez que nos reunimos, debe traerme, aproximadamente, como no dije, tema, en su mente, me los canta, todo, oye, es una persona, que no para, de componer, pero, es increíble, Francisco, increíble, así, mira, un genio, no vale, un genio, de verdad que sí, un genio, este, ahorita, eh, bueno, ya tiene tiempo, pero, le hizo un tema, a Simón Bolívar, este, un excelente tema, un tema, bien bonito, de verdad, pero lo hizo para una, o para una banda, pues, una banda ya grande, una, una banda, este, como te digo, si, una, una banda, una banda de retretas, pues, una banda grande, pues, este, y nada, y él hace sus, sus composiciones, sus letras, con arrelo y todo, o sea, él, 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 era un bravo, de verdad que sí, entonces, bueno, este, y nada, tenemos mucho tema por grabar, tenemos muchas cosas pendientes, y bueno, le pido mucha vida y salud para él, y para todos, pues, para, para seguir avanzando con todas las cosas, chao, muy bien, es que los satélites son muy versátiles, estamos hablando de que era Guaracha, Guaguancó, Cumbia, Salsa, Boleros, Melenco, cantidad de ritmos que hoy en día, pues, poco conocen la diferencia, pero los satélites tocaban de todo, esto hace llegar al Maison, Square Garden, la primera orquesta venezolana, y hay algo más que me impresiona, y es que ellos tuvieron a esto, a muy poco de ser sello paña, oye, sí, increíble, es un tema bastante, y yo siempre, sí, yo siempre hablaba eso con mi papá, y él dice, bueno, nosotros como, como creyentes de Dios, pues, Jesucristo, nosotros siempre, todos lo amamos en manos de Dios, y él dice, bueno, Dios sabrá por qué no, no, no pasó, ¿no? Pero sí, había mucho interés, mucho interés, y era por eso mismo, mi papá dice que, eh, lo que hizo los satélites en el mundo, fue algo impresionante, Francisco, porque él dice, que, él dice, Andy, habían bandas, o sea, habían bandas fuertes en ese momento, o sea, la Fania no era juego, este, y la orquesta que ya estaba saliendo de Fania, este, eran orquestas fuertes, pues, ¿me entienden? Y el álter, el álter, el álter no en el Madison, con la típica, la típica no era juego, claro, entonces, este, y otra, otra banda, entonces él dice, pero, mira, los satélites cerramos ese show, y eso es, eso se iba a caer, cuando nosotros, o sea, tocamos nuestros temas, y eran temas, con mucho sabor, pero, pero, sencillo, ¿me entienden? sencillito, después, claro, los satélites, como todos, fueron evolucionando, y, y después, bueno, ya cuando entra Guatuzzi, ya ese disco, está, más orquestado, ya la orquesta, está más grande, este, ya cuando Rodrigo, entra a la orquesta, ya está mucho más formado, o sea, ya la cosa fue, como que evolucionando poco a poco, pues, pero, pero, eso fue increíble, ese, o sea, ese disco, de siempre en órbita, pensando en ti, fue algo, todavía, Francisco, o sea, bueno, tú lo sabes, porque tú lo vives en tu país, este, y en República Dominicana, en Puerto Rico, eso es algo increíble, eso es la Z93 de Puerto Rico, donde en este momento, el director es el búho loco, este, el búho, pone ese tema, siempre, nos manda saludos, están pendientes de nosotros, o sea, los, los, los cantantes puertorriqueños, bueno, mi papá cumplía años, mira, desde Gilberto, le mandaban saludos, admiración con mi papá, increíble, increíble, lo que hizo, esa música, en el mundo, es que el sonido, de los satélites, maestro, es único, y, esa canción, en especial, tiene algo que, mejor dicho, la gente, a pesar de que pasan, los años, y años, y años, la sigue teniendo, recordación, y, y, pasará mucho, muchos, mucho tiempo, y seguirá allí, vigente, amén, me manito, amén, y todo este canchero, maestro, obviamente, la lleva, el maestro, Cheo Palmar, por allá, por los años, que usted nos comentó, finalizando los, los 70, ya usted sabrá, que, pues, esa también, catapultó, a la dimensión latina, obviamente, conozcan, de León, porque, la versión, precisamente, que hicieron, si, promocionada, para Venezuela, pues, fue la que, se conoció, más allá, acá, en el resto, del mundo, pienso yo, fue, la de los satélites, pero, también, acá, tuvimos un tema, y es que, esa canción, la matriculó, en la sociedad, de compositoras, aquí en Colombia, a nombre de esa persona, imagínese usted, eso, es algo que, pues, comentaré, pronto, en uno de los videos, pero, esa parte, se la quería comentar, usted, que sabe, del nacimiento, de esa canción, qué orígenes tiene, claro, esa canción, este, si, eso que me estás hablando, yo tengo conocimiento, de eso, y nosotros, en este momento, Francisco, estamos, bueno, ya tenemos tiempo, ya con eso, este, tenemos una pequeña disputa, con la gente, de la disquera, que fue Discomoda, la disquera de los satélites, y, este, ellos mismos, tenían una editorial, que es la editorial, Over Musa, que es la editorial, de, que firmó a José Lazo, a Cheo Palmar, este, mi hermano, y, te puedo decir, que, de verdad, que, este, las regalías, para mi papá, para mi papá, y para Cheo, fue algo, que, que nada, irrisorio, mi hermano, algo de que, o sea, hicieron muy mal, con ellos, pues, muy mal, y nosotros, estamos peleando eso, y, le tengo mucha fe, bueno, ya, ya mi papá se fue, ya, este, y no, no pudo disfrutar, de sus regalías, como tal, pero, este, está Cheo, todavía en vida, y no es justo, que Cheo, este, no perciba, el dinero, que debería percibir, de sus temas, de estos temas, que suenan, nada más, compensando en ti, es para que Cheo, esté, pero hermano, bueno, pues, súper cómodo, económicamente, por supuesto, si, mi hermano, todo eso, lo estamos, lo estamos, ya, estamos en eso, que estamos trabajando eso, no de ahorita, hace bastante rato, en Colombia, pasó algo, ¿sabes que ese tema, este Cheo, nace ese tema, en Colombia, por supuesto, si, nace en Colombia, y él le compone ese tema, a una muchacha, allá en Colombia, Barranquillera, Barranquillera, exactamente, Barranquillera, así mismo es, este, sale una persona, por allá, después, de los satélites pegados, de todas las cosas, hace poco, no sé hace cuánto tiempo, este, hay un compositor, ronal colombiano, mucho respeto, para él, de parte de nosotros, porque es una persona mayor, y yo sé que es una persona, este, muy conocida por ustedes, y es un compositor, también conocido, pero estuvo muy mal hecho, que, oye, diciendo, que el tema, pensamiento, mentira de él, yo no sé, yo no sé qué pasó aquí, yo no sé qué pasó, yo no sé, qué lo llevó a hacer eso, pero, con una historia, de verdad, que nadie la cree, porque ustedes mismos, ustedes mismos, colombianos, que nos adoran, y saben la historia, los satélites, la historia de Cheche Mendoza, la historia de Checheo Palmar, saben que eso no es así, pues, entonces, mira, me han llamado, gente allá, de Saico, es que la, 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 Saico, es la, Saico y Asimpro, exactamente, y han llamado, de Saico, y me han dicho, nosotros estamos claros, y sabemos, y estamos, sabemos que, que el, que el, que el compositor de este tema, es José Lazo, Checheo Palmar, así que, totalmente, es que maestro, mire, el, el, el compatriota mío, además paisano, voy a decir, el nombre Arturo de la Rosa, ya fallecido, sí, y un cripto talta, y la, y la, bueno, y bueno, y además de eso, a los argumentos que da, pues de composición, si son pobres, de verdad, sí, y no, me quedo con lo bueno de él, que tiene, pero obviamente, jamás, que podemos, quitarle el mérito, al maestro Cheo Palmar, de esta canción, y me contaba usted, que fue para una, 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 una mujer barranquillera, que más se sabe, pronto, en ese sentido, mira, este, sí, eso, eso fue, él, que se enamoró ya, estaba por una playa con ella, este, él tenía que irse allá, se vino para Caracas, y es cuando él, bueno, quedó flechado, con la muchacha, y le hizo ese tema, este, y cuando llegó a Caracas, lo de una vez, hizo su arreglo, su cosa, y mira, a la primera, que salió, bueno, a los satélites, que se lo dio, para que le salga la oportunidad, para que todos, como son las cosas de Dios, pues, y bueno, con ese encanto, que nos dejó, nos dejó disfrutar, de este tema, así mismo, así es, bueno, después de ese tema, empezaron a salir, más temas, pues, imagínate, después salió Darling, que es lo que yo digo, tú sabes que, muchos compositores, después, este, que hacen un tema, como ese, ahí no se queda la historia, siempre hacen una continuación, hacen unas cosas, y ahí, uno se da cuenta, y te das cuenta, este, que, quien es el original del tema, quien es el compuesto original, si tú escuchas a Darling, pues, te das cuenta, que es el mismo, tumbado de pensando en ti, o igualmente, claro, si pudiera, ¿me entiendes? pudiera, más, pero, eso, es un tema, que es el, que es la pluma del hombre, ese es el, tiempo, ni siquiera 99%, así mismo, de mi hermano, así mismo, entonces, bueno, nada, este, si, si eso, este, y bueno, gracias a Dios, nosotros súper contentos, aunque no hubo, en esos años, no tuvimos, mi papá no tuvo el respaldo, de la disquera, en Venezuela, no se sabe por qué, mi papá, siempre lo hablábamos, y no sabemos por qué, no lo respaldaron, este, por eso, es que la discusión, aprovechó, la disquera, que era muy buena disquera, toda gente, PH, la discoteca, este, y ellos, si aprovecharon la dimensión, y bueno, hicieron una publicidad, este, enorme, y bueno, pues, nos pegaron al tema, aquí en Venezuela, y bueno, mucho más. pero ya sabiendo, como había pegado, en el resto del mundo, ya sabiendo, y ellos también lo sabían, porque por eso, ellos lo grabaron aquí, porque ellos se habían dado cuenta, que los satélites, se habían pegado, pero, pero súper pegado, fuera del país. Maestro, sigamos por la línea, de pensando en ti, esa canción, para mí es supremamente especial, yo, adoro esa canción, la verdad, es una de mis preferidas, y no la más, yo quiero hablar un poco, de ese video, que a mí me pareció, demasiado emotivo, y yo, y yo le digo algo, de mi carácter, y es que soy un jurista, para mí lo clásico, pero a mí me encanta, esa versión, lo que ustedes hicieron, respetando también, el golpe clásico, pero, pero todo, todo en ese video, lo emotivo, que es, el maestro Cheche, escuchándoles, luego, por allá viendo que, participa en coros, usted, la, todo el resto de la banda, con la camisa afuera, ustedes, los, las voces, supremamente bien puestos, con tirantas, oiga, y me tiene que dar, el dato de esas camisas, el bordado especial, en los, no me imagino, todo lo que le estoy diciendo, maestro, pero, cuéntenme un poco, de ese video, a mí me encantó, y, y, y le voy a contar algo, cuando usted me hable, respecto al video, que hacen acá, y es que también, cogieron el video, y enlazaron la, la, la canción clásica, sí, y también se ve, supremamente bien, y claro, así, muchos lo colocan, como video, en las discotecas, para, 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 pues, poderlo, poderlo apreciar, claro, con eso, maestro Andy, oye, qué chévere, vale, mira, este, si, nosotros, la idea, de hacer ese videoclip, era que, eso fue, más o menos, era en el momento, que hubo ese, ese, esa entrega, de la batuta, que me deja a mí, el orquista, como que a cargo, como que, bueno, hijo, encárgate tú, él también se fue, uno a uno, unos días, unos años, se fue a descansar un poco, ya no quería ir a los conciertos, hasta que yo, después lo convencí, mira, papá, yo, yo te necesito, vale, vente, tú estás bien, tú te sientes chévere, y dije, sí, vale, un día lo invité, a un, a un concierto, que hicimos aquí, en el Teatro Nacional, de aquí, hicimos, nos invitaron, para cerrar un festival de salsa, este, y, eh, y nos dijeron, para que invitáramos a Rodrigo Mendoza, llamamos a Rodrigo de invitado, y me dijeron, queremos que tu papá esté, entonces, llevo a mi papá, y mi papá, disfrutó tanto de la orquesta, y le gustó tanto la banda, que me dijo, qué sabroso está la banda, y me dijo, yo no me quedo más, en la casa, lo que sale, lo tengo y lleva, le digo, bueno, así va a ser, y así fue, hasta su último día, pues así, todo lo que salía, él estaba conmigo ahí, en la orquesta siempre, entonces, bueno, ese video, este, era muy necesario, porque, en el mundo entero, la gente tenía que saber, que, eran los mismos satélites, de pensando en ti, de Cheche Mendoza, de los años 70, que era lo mismo, de ese 2010, ese 2011, me entienden, que ya estábamos, que era lo mismo, pues, me entienden, eso era importante, que mi papá me entregara la batuta, donde yo soy, Andy Mendoza, el hijo de Cheche Mendoza, que era el legado, que había que continuar, eso era importante, que el mundo se enterara de eso, y por eso, la idea, la idea, de hacer ese videoclip, me busqué, unos amigos míos, venezolanos, cineastas, esos muchachos, no eran, no hacían videoclip, sino hacían, hacen el cine, y ellos, para ellos, fue un reto increíble, porque ellos decían, Dios mío, entonces, los muchachos, cuando se meten, en la película, empiezan a, 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 a revisar, en la historia del tema, mi papá, dice, no vale, imagínate, o sea, ellos estaban, súper entusiasmados, bueno, y eso salió así de bello, como tú lo viste, mi papá, demasiado emotivo, era todo, logramos muy bonito, en familia, este, buscamos un actor, venezolano, que, que se parece, mi papá, cuando estaba joven, este, ese muchachito, también, que donde, y es mucho, de la verdad, de mi papá y yo, porque, así como el actor, le enseña al muchacho, así en su casa, así era mi papá conmigo, de verdad, este, y yo, llevo increíble, o sea, la cosa se fue poniendo, formando bien bonito, eso, este, lo grabamos, parte en mi casa, grabamos en Caracas, cuando, cuando, cuando la canción dice, aquí en Caracas estoy, lo hicimos, en una zona emblemática, en Caracas, que, que es en la, y en la plaza Caracas, pues, y se, se ve Caracas, o sea, algo bien bonito, ¿me entienden? ¿Eso es un teatro, maestro, en la, donde estaban? ¿Es un teatro? Sí, es un teatro, es un teatro, del círculo militar, de aquí de Caracas, muy bonito, sí, vale, tú, bien chévere, verdad, que bueno, bien bonito, ese tema, así, yo, en ese momento, para que tú veas, Francisco, este, yo, yo regrabé el tema, este, pero no lo hice tan igual, como mi papá lo grabó, aunque, aunque, tratamos siempre de mantener el mismo sabor y todo, pero el pianeo lo hice igual, no grabé igual la percusión, este, quedó chévere, en México, se metió, y está sonando muchísimo, ese tema, nuevo, bien, tiene rato sonando ese, no, es que suena muy bien, maestro, bueno, muy bien, sí, suena muy bien, gracias, ahí, no, sí, ahí no, está en una rodadera, exacto, lo que te iba a decir, que ese tumbado de enano, fue algo increíble, que quedó para el mundo, y la gente dice, pero qué pasa, que hay algo raro, que algo suena raro, y era ese pianeo de enano, este, y date cuenta, que bueno, uno de los primeros, que tocó el piano, ahí fue mi padrino, Chubito, ¿sabes Chubito Narváez? claro, ese es mi padrino, mi padrino padrino, pues, este, que yo lo adoraba, por cierto, Chubito, este, él era el pianista de los satélites, mi papá, es el que descubre a Chubito, este, amigo de la familia de Chubito, Chubito era menor de edad, y él le pedía permiso a su mamá, para que, para que Chubito fuera a tocar con él, porque Chubito tocara la guitarra, entonces, mi papá, lo puso a tocar piano, igual que a Anano, estate tú, como mi papá era de, de creativo, ¿no? lo puso a tocar, hermano, ven acá, ven acá, toca el piano, tú toca guitarra, ven, dale, 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 y los puñetos, tocan, mira Chubito, que fue un fenómeno, con ese piano, entonces, cuando le salió la oportunidad, con la dimensión, bueno, aceptó, él le dijo, chale, compadre, yo amo los satélites, pero, hay una oportunidad buena allá, que tal, y mi papá le dijo, compadre, váyase tranquilo, era muy amigo, de verdad que era bueno, su compadre, y hasta el último día, de verdad que se quisieron muchísimo, y bueno, y Anano, increíble, pues, Anano, con ese piano, fue que Anano era de pista, el arpa guapa venezolana, ¿verdad? Él tocó arpa, él tocaba música criolla, música venezolana con su arpa, estilo Hugo Blanco, ¿cómo? estilo Hugo Blanco, Exactamente, estilo Hugo Blanco, ese es lo que tocaba Anano, entonces, Anano la era, tocaba arpa, y papá, no tenía pianista, y lo llama, y papá me dice, Andy, yo toqué unos tigres con el arpa, y el arpa hacía el piano, claro, como el arpa es un instrumento armónico, pues, ¿qué es? chale, y hacía su cosita ahí, y hacía su, su, mataba sus tigres, y mientras, mientras conseguía un pianista, pero le dijo, Anano, chamo, métete con tu piano, ven, y Anano empezó a ser muy inteligente, y en esos días tocaba grabar, y cuando se meten al estudio, Anano le metió al piano, un ritmo que se llama ritmo orquídea, que ese es un ritmo que se usa únicamente en el arpa, ese ritmo no se usa en el piano, los salseros usan otro ritmo, otra cosa, el salsero del piano es otra cosa, ¿me entiendes? entonces, bueno, claro, por eso es que, nada, además de todo, marcó, marcó ese tema, para el mundo entero, fue increíble, increíble, y bueno, y todo, todo, de verdad que sí, todo, todo fue, todo fue como un conjunto, como orquestado por Dios, de verdad que sí, y todo el mundo puso su grato de arena, bueno, esa trompeta, y ese trombón de, de, de César Fuentes, de César Monge, mira, increíble, increíble, verdad que sí, fue algo muy bien hecho. Todo confluyó a sacar, una obra maestra, y va a decir, sí, Andy, usted, obviamente, al lado de su padre, desde su niñez, juventud, me imagino que tiene muchas anécdotas, con personajes muy reconocidos, desde Cortío, que los llevaban, pues al hipódromo, y todos estos grandes, ¿qué anécdotas recuerda, de, de esos momentos? A veces, se nos quedan imágenes, o recuerdos, que no sabemos por qué, los recordamos por siempre, no sé, y eso quisiera preguntarle, ¿qué, qué, qué imagen tiende, de esos tiempos? Oye, Vane, muchísima, muchísimo, mucho, mucho recuerdo, mucho anécdota bonito, mi papá fue una persona, muy querida por su músico, muy querida, este, es muy bonito cuando, cuando, yo crecí, este, en medio de los músicos, pues, porque yo también, mi papá también, en un momento de su vida, tuvo un sonido, una compañía de sonido, que yo también, después también la tuve, este, y nosotros le hacíamos sonido a las orquestas, o sea, cuando, cuando, nosotros ya con nuestro sonido, cuando no teníamos trabajado por los satélites, le hacíamos sonido a la dimensión, le hacíamos sonido a Ildemaro, le hacíamos sonido a Silví Guerra, que todos eran nuestros amigos, pues, y todos crecieron, y todos crecieron, este, con mi papá, pues, también, entonces, había una admiración muy fuerte por él, entonces, Mauricio Silva, por lo menos, fue pianista de los satélites, y grabó en varias cosas, este, entonces, siempre llamaban a mi papá, y nosotros le hacíamos el sonido y la cosa, entonces, cuando yo, este, estaba de niño, pues, ya yo tenía, no sé, 15 años trabajando, ya en el sonido y la cosa, y los músicos, me hablaban muy bien de mi papá, que eso es muy bonito, y tú sabes que los músicos son delicados, porque los músicos, se han venido mal, ellos no creen, nadie te rayan de una vez, mira, ese es un vivo, ese es un aposo, de una vez, filtros, 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 gracias a Dios con mi papá, cero, nunca viví eso, siempre tenía mi papá ese cariño, esa admiración, sí, muy bonito, entonces, yo eso, de la persona que era el maestro, así mismo, así mismo en Francisco, entonces, yo he tratado siempre también de cuidarme de esa misma manera, este, con mi músico, somos especiales, no paga con mi músico especial, claro, mis músicos en este momento, son muchachos más jóvenes, son muchachos sinfónicos, son muchachos que, que, que bueno, que tienen una formación diferente, pero, este, con mucho cariño, pues ellos, cuando están en la orquesta, se sienten muy agradados, porque, ellos dicen, concha, el estar aquí para nosotros, imagínate, con los satélites, cuando viene alguien de fuera, que, que nos respeta, que nos valora, este, entonces, cuando ellos, más se dan cuenta, de que concha, de dónde están, pues, ¿me entiendes? Entonces, de verdad, que, 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 es bien, 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 confortable eso, Francisco, bien chévere, y le hace un más gana a uno, de, de salir adelante, pues, de hacer una cosa, ni hincha, como tiene que ser. Han tenido preguntas, ¿en qué estamos, entonces, con los satélites, ahora, ¿cuándo los vamos a tener, por Colombia, y especialmente, por acá, por la ciudad de Cali? Oye, mi hermano, imagínate tú, eso, eso sería para mí, un sueño, mi hermano, un sueño, poder llevar, nuestra música, que, mi papá, soñaba, con ir a, fuimos a Barranquilla, fuimos a Barranquilla, y fue increíble, fue increíble, increíble, lo que nos pasó allá, de verdad, que sí, la aceptación, de la gente, los muchachos jóvenes, y yo me quedo loco, como la gente joven, y consume, la salsa, de esa época, ¿cuál es muy falsera? Demasiado, nosotros llegamos, a un sitio, se llama La Troja, que nos invitaron, y en lo que, llegamos como a las 2 de la mañana, y me bajo yo con mi papá, y un muchacho, como de, no sé, 25 añitos, se nos acerca, y le dice a mi papá, maestro, yo necesito que, por favor, usted, me acompañe, a mi mesa, donde está mi mamá, mi papá, mi abuelo, porque yo sé, que aquí han traído artistas, bueno, pero no celebridades, como usted, eso yo, mira, yo dije, Dios mío, o sea, me dio un orgullo, muy grande, por supuesto, y mi papá, y una vez le dijo, ya vamos ahí, mi papá, era una persona, demasiado, buena gente, por su fan, con su gente, verdad que era, era algo increíble, pues igual nos pasó en México, también, este, bueno, en muchas partes, verdad que sí, pero hermano, mira, para mí sería, un súper placer, un orgullo, tremendo, poder ir a Cali, poder ir a Medellín, este, también a toda la costa, la Barranquilla, llevar nuestra música, tenemos muchos planes, en el nombre de Dios, primero necesitamos, que Dios nos dé esa bendición, que yo sé que va a ser pronto, nos gustaría muchísimo, poder viajar con la banda completa, como nosotros, queremos, pues porque la idea de nosotros, es poder mostrar, nuestro sonido, como tiene que ser, por supuesto, sí, porque nosotros, después que yo grabo, ese, ese, ese tema, pensando en ti, así como tú lo escuchas, en el, en el video, pero yo, hago ahora, o tengo ya un tiempito, haciéndolo, este, trato de hacerlo, como una mezclita, entre el primero, y el segundo, así como, como grabé, como grabé, si pudiera, o sea, le meto el pianero, de Nanoladera, el bajo, de Rafael Prado, y así tú sabes, estilo bien sabroso, y lo toco, bien sabroso, pero ese estilo, más o menos así, y para atrás, bueno, tiene, maestro, esa canción, si pudieras un temazo, y esos arreglos nuevos, no sé, siento muy buenas, eh, dildas con esta canción, creo que, va, va a pegar, porque la verdad, es que tiene todo el ADN, todo el espíritu, todo el alma, de los satélites, y ayer no más, creo, estuvo usted el lanzamiento, ¿verdad? sí, mi hermano, sí, 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 bueno, primero que todo, amén, mi hermano, decretado en Cristo, eso que está diciendo, este, tenemos mucha fe, que va a ser así, sí, ayer fue el lanzamiento, a las 8 de la noche, hora de Venezuela, y le hicimos un videoclip, bien bonito, un videoclip, sencillo, pero bonito, lo hice con mi esposa, este, parte de mi casa, fue como que uno de los últimos, fue el último videoclip que hizo mi papá, donde aparece mi papá, este, eso lo hicimos porque teníamos presentación, esa oportunidad, y reunimos a los muchachos, hicimos un ensayo, y grabamos esa parte ahí, quedó muy bonito en mi video, no sé si ya lo viste ya, pero quiero que lo veas, este, ya lo vi, me gustó muchísimo, aparte que el tema es precioso, los espectaculares, espectacular, tú sabes que bueno, ese tema, lo graban primero los satélites, también por allá, en el año, me imagino que en el 73, por allá, 72, igual que, igual que pensando en ti, este, pero también, yo grabó, José Lazo, Cheo Palmar, verdad, él lo graba, este, con una orquesta, que él sacó, que él me cuenta, que una persona, que tenía una disquera, era un señor, una disquera, no era una disquera conocida, una disquera, que estaba nueva, le dijo a Cheo, le digo, mira ven acá, José, vamos a hacer, necesito que me hagas un disco, y ponle un nombre a la orquesta, que vamos a, yo te voy a apoyar con esto, y Cheito agarró, y dijo, bueno, está ahí, agarró todo su arreglo, su cosa, y le puso, la cosa nuestra, verdad, y graba su disco completo, y va a grabar, ta, ta, dice, que me hagas un tiempito, grabando su disco, y él dice, que en lo que terminó, de grabar el último tema, el señor le dijo, Cheo, tengo un problema, con la disquera, toma el disco, te lo regalo, no voy a hacer nada, no puedo hacer nada, con la disquera, y Cheo dice, Cheo dice, concha, le dio, mío, qué mala suerte, bueno, pero le dio un solo disco, a él, chévere, mira, Francisco, no sabemos, cómo es el tema, de Cheo, con la cosa nuestra, se pegó, en México, ahora me entero, que también se pegó, en Colombia, este, y bueno, fue algo increíble, pues, y yo no sé, dónde más, en qué otro pecho, habrá pegado, yo no lo llevo, por allá, y, entonces, bueno, la cosa es, que cuando yo veo eso, que está pasando eso, este, pero yo veía que los sonieros, allá en México, le bajan el pitch, y lo ponen más lento, ok, entonces yo agarro, esa, esa, ese tema, esa, eso, en el arreglo, como lo hizo él, y se lo doy al flaco Bermúdez, ¿sabe quién es el flaco Bermúdez? no, José, él se llama José Bermúdez, le decimos el flaco, ok, él es pianista, él es pianista, él era, también músico, de la cosa nostra, de esa época también, pero, este, él fue, el productor, de todos los éxitos, y de los discos, de Indemaro, ah, ok, y arreglista, de todos los, sí, sí, es un fenómeno, también venezolano, arreglista, productor, tremendo, y bueno, y súper para también, pues un maestrazo también, entonces le dije, flaco, deja acá, tú, tú viste ahí en ese, en esa rumba, con la cosa nuestra, sí, sí, claro que sí, bueno, necesito este tema, me lo hagas igualito, pero, acuérdate que, che, uno grabó en ese tiempo, con dos trombetas, nada más, necesito que me dan ese, los trombones, y mi barítono, que ahora vos su barítono, y en discípulo, y le voy a meter, sus tres igualitos, piano, el tres, llama acá atrás, se llevó su, su broma, a los días, me dijo, tan listo, mira, Francisco, cuando escuché ese tema, me quedé, que, muy bueno, como, como, como él puso, a contestarle, los trombones, como le contestan, a las trompetas, o sea, increíble, y yo dije, oye, en aquel flaco, es otro, muy bueno, es muy bueno, muy bien armonizado, es increíble, es un bello, bellísimo, entonces, hice lo que, bien, igualito, o parecido, cheo, nunca como él, porque él es un maestro, pero ahí, más o menos, lo más parecido que pude a él, las inspiraciones, a él, o sea, me fui por ahí, por esa onda, y ya el tema en México, ha sido súper, súper bien aceptado, súper bien aceptado, este, y por eso decidimos, grabarle ese video, y bueno, y ahora esperamos que en Colombia, también, se meta bien chévere, para que nos lleven, y gocemos allá, nosotros, con ustedes. Seguramente sí, maestro, porque la verdad, es un temazo, es muy bien concebido, y con todo, con todo el espíritu, del maestro Cheche, y su orquesta, Los Satélites, maestro Andy, muchas gracias, muchas gracias, por estos espacios, y por estos momentos, de esta charla, agradezco mucho, de verdad, muy, muy, muy plácido, estuvo todo, y muy amena, esta conversación con usted, estamos para servirle, acá en Colombia, todo lo que usted requiere, y necesite. Oye Francisco, muchísimas gracias, mi hermano, verdad que el placer, ha sido mío, este, cuando a mí me hablan, de Colombia, de México, de República Dominicana, de estos países, que tanto nos han apoyado, y tanto nos han querido, mi hermano, mira, todo mi corazón, está con ustedes, mi hermano, verdad que sí, gracias, gracias, mil gracias a ti, mi hermano, a tu equipo de trabajo, este, y espero verlos pronto, hermano, espero estar en una tarima, en Cali, con ustedes, disfrutando de ese sabor, de esa salsa, de ustedes, de todo tanto que saben ustedes, de salsa, y de buena música, mi hermano, que espero pronto estar con ustedes, por allá, Dios te permita maestro, muchas gracias, amén, cuídate mucho mi hermano, un abrazo grande, que sigan los éxitos, y que Dios te bendiga, gracias papá, amén, tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás, siempre te recordar, los besos que te di, en tu boca se enfoan, linda mujer, siempre te recordar, tú no me olvidarás, no, 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 por favor, siempre te recordar, a este negrito que siempre ha de recordar, linda mujer.